Bienvenidos al acto institucional premios méritos humanos 2020. Muy buenos días a todos los asistentes. Sean bienvenidos a este acto de distinción del premio méritos humanos 2020 otorgado por el ilustrísimo ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera. Permítenme en primer lugar dar un saludo a la mesa que está compuesta por el señor alcalde presidente del ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, don Adasad Reyes Herrera, don Jesús Simancas Megoya, homenajeado en el día de hoy. Bienvenido. Saludar también a la romera mayor de las fiestas de San Sebastián de la Gomera 2020 que se encuentra en la sala y a la corporación municipal e insular así como al resto de autoridades civiles, militares y judiciales presentes. Comenzamos este acto conociendo un poco más la figura del señor Jesús Simancas Megoya, más conocido como Cito Simancas, y la trayectoria que le ha llevado a ser galardonado con este premio. La vida de Jesús Simancas Megoya, más conocido por Cito, no se entendería sin las ondas de radio y sin saludos interminables por la calle en paseos eternos. Una vida marcada por su carácter emprendedor, espíritu autodidacta y una sonrisa perenne que lo hacen moverse en la filantropía. Desde pequeño tiene vocación de dedicarse a la imagen y el sonido, cuando quedó fascinado al ver funcionando por primera vez una radio Marconi y se preguntaba qué mecanismos harían sonar aquel aparato. Cumplido los 20 años, se apuntó a un curso de radiodifusión. Radio Maimó fue su primera escuela. En 1955 construyó su primera emisora de radio y por primera vez pudo retransmitir los festejos de la fiesta del Carmen en Playa de Santiago, naciendo así la primera radio de la Gomera. Esas ansias por el mundo del sonido y la imagen le llevaron a ser operador de cine, el primer controlador aéreo de la isla, y tener bajo su responsabilidad la radiocostera. En 1984, con la quiebra de la empresa de Álvaro Rodríguez López, del que era gerente, tuvo que reinventarse y convertirse en técnico de televisión y técnico de repetidores, colocando la totalidad de estos en la Gomera y en el hierro. Porque él siempre al principio estuvo vinculado con la técnica, pero yo sí descubría cuando bajamos a la calle en esos dos días que él era una especie de hombre especial para relacionarse con la gente. Sí, digo, es un comunicador nato, pero un comunicador nato de persona a persona, de forma, digamos, interpersonal. Yo lo conocí de forma casual y es verdad que a partir de ahí fue un hombre que en mi vida me ha significado como esa especie de alguien con el cual mantienes una relación realmente profunda, seria, aunque no lo veas con mucha frecuencia. Su vocación lo llevó a ser uno de los fundadores de la Unión de Radioaficionados de la Gomera, miembros de la Unión de Radioaficionados de España, formando Protección Civil, una parte importante en la extinción del incendio de 1984. A Cito también lo pudimos ver durante años participando en la regata colombina, en el enlace entre los barcos y el puerto de San Sebastián. Sí, 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 ahora mismo en el teléfono móvil, pero en aquel entonces no era más que las emisoras nuestras. Teníamos un repetidor en Garagonay, que aún los seguimos teniendo, el repetidor, y ese era el enlace que teníamos. Si no llega a ser eso, pues no podíamos, porque en directo no puede enlazar de Aganda a San Sebastián o las montañas. Tenía que transmitirle arriba y de ahí arriba venía la señal para abajo. Y así lo logramos cuando el incendio. Eso no hay palabra. Yo para mí, Cito es como mi hermano, no un amigo. Siempre nos hemos querido como una familia unida. Desde que nos metimos en la radio, siempre hemos estado unidos a través de eso. Y me pregunta, Cito, y todo lo que pueda decirte es conmigo. Jesús y Salomón. Lo que él siente, lo siento yo. Yo conozco a Jesús Simancas desde hace ya varias décadas. Tuve la oportunidad, la feliz oportunidad de conocerlo siendo alcalde de San Sebastián. Y me parece una gran persona, un hombre humilde, pero también muy dinámico, que le pone mucho valor y mucho entusiasmo a la vida. Recuerdo incendios o el radio aficionado, que era una pasión y que la vivía muy intensamente. Recuerdo también el desastre de Vargas en Venezuela y las comunicaciones y la cooperación que hacían con otros radio aficionados. Pero trabajando y ayudando a los demás por el interés público. Alma, inquieta donde las haya, en 1998, coincidiendo con su jubilación, decide realizar su mayor sueño. Crear una emisora de radio. Había nacido Onda Tagoror. En la década de los 90, Cito había participado plenamente en la apertura de todas las radios municipales de la isla. Pero quería una emisora que conectara a los gomeros de aquí y de allá. Programas como El Chinchorro, Canciones del Recuerdo y Las Conexiones con Venezuela calaron pronto en la población que veía en Onda Tagoror una radio en la que hablar de sus cosas. Ahí se anunciaron bodas, bautizos y entierros, convirtiéndose en un chat que traspasaba fronteras, llegando a ser la primera emisora española que llegaba al territorio venezolano. En un viaje que hizo a Venezuela, más de 500 personas le mostraron su cariño. Su audiencia quería conocer a la voz de la gomera. De Venezuela, con mucho cariño, te deseamos muchas felicidades, mucha salud. Pedimos a Dios del cielo que te acompañe siempre. Y mi persona, Francisco Chinea, mi familia y todos estos gomeros que tenemos aquí que te escuchan todos los sábados. Cito especialmente todos los canarios, porque son todos los canarios y de otras nacionalidades que oyen en ti un gran profesional, un hombre con un corazón de oro. Y este homenaje de humanismo te lo mereces de verdad. Cito, todos los éxitos tuyos son nuestros también. Los años, la experiencia y su trayectoria lo convirtieron en 2015 en uno de los galardonados por el gobierno de Canarias. La isla contaba con un nuevo medalla de oro. Nació en 1933 en el barrio de La Palmita, en San Sebastián de la Gomera, criado en Playa de Santiago, pero con vocación de gomero universal. Cito, no sería quien es sin las mujeres de su vida, sin su familia. Su madre, Armida, le enseñó a leer y escribir desde muy pequeño. Y su mujer, Pepa, ha cimentado cada uno de sus sueños. Yo conocí a Cito cuando yo estaba en la viña y él estaba en la marina, que vino de la marina, de Sebastián de Cáceres, y lo conocí, que era lo más feo del mundo. Y me enamoré y él se enamoró de mí y estuvimos dos años saliendo. Y de algunos años, pues nos casamos, le vine a Playa de Santiago de Mil Polén, que era una vida persona. Un buen padre, un buen abuelo y un buen marina. Querido hermano, te quiero mucho, mucho, y te deseo lo mejor del mundo. Hermano, yo me adhiero mucho, yo me adhiero mucho que te dan el premio. Me adhiero mucho con corazón. Me adhiero mucho, mucho, mucho. Un abrazo, hermanito, de tu hermano. Me adhiero mucho. Pues nada, para una niña que va a ser su padre, el amor de su vida, desde mi pequeña. Siempre me he fijado en todo lo que ha hecho mi padre, lo que significa. Para una niña que eres mi padre, es cuando llevas creciendo y ves que es una gran persona, un gran hombre, que todo el mundo te conoce, orgullosa siempre, de que siento sin gracia a tu padre, pues yo creo que es un privilegio de mi vida. La verdad que me siento muy orgullosa de él. Siempre lo he visto como el gran amigo, el gran padre, el gran abuelo, el gran hombre, que es el Navidad. Pues nada, mi papá, te lo mereces. Me adhiero de que te lo hayan hecho en vida, para que tú lo disfrutes. Hoy no puedo estar contigo, estoy con mamá, que tú lo sabes. Una persona que ha dejado huella en todos. No hay gomero que no conozca a Citos y Mancas. Pero yo las cosas que hago, no las hago para nada, para recibir méritos ninguno, sino simplemente hacerlo con el corazón para que la gente, para que pueda llegar a la gente. Gomero ilustre, la voz de la gomera, Jesús Cimancas Megoya, nació para escribir la historia de su vida en una isla que no se entendería igual sin el incombustible Citos y Mancas. Gracias. A continuación, don Antonio José Beramesa hará lectura del acuerdo tomado por el Pleno Municipal a fecha 17 de enero del presente año, referido al galardón de Premio Méritos Humanos 2020. Buenos días. Antonio José Beramesa, secretario del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, provincia de Santa Cruz de Tenerife. Certifico que en sesión plenaria de fecha 17 de enero de 2020 se tomó por unanimidad de los miembros del Pleno Asistente el siguiente acuerdo. Víctor, dictamen de la Comisión Informativa del Premio Méritos Humanos 2020 de fecha 13 de enero de 2020 que actualmente otorga al Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera con motivo de las fiestas patronales de San Sebastián que literalmente expresa acta del punto primero de la Comisión Informativa de Servicios Asistenciales, Juventud, Cultura y Deporte del Ilustrísimo Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera celebrado el día 13 de enero de 2020. Punto primero, Premio Méritos Humanos 2020 que actualmente otorga al Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera con motivo de las fiestas patronales de San Sebastián, reglamento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 58 del 15 de mayo del 2012. Por su señor alcalde, presidente, se da lectura a la propuesta de concesión del Premio Méritos Humanos de las fiestas patronales de San Sebastián de la Gomera 2020 de fecha 18 de septiembre del 2019, cuyo tenor literal es el siguiente. Considerando las fiestas patronales de San Sebastián de la Gomera 2020 celebradas del 13 al 20 de enero del presente año, las cuales conforman un referente cultural y festivo dentro del bagaje del municipio, formando así parte de la identidad y tradición de nuestro pueblo, atendiendo al reglamento de honores y distinciones del muy ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, el cual recoge las bases para otorgar el galardón del Premio Méritos Humanos de las fiestas anteriormente referidas, estando estipulado. Esta institución se otorgaría a cualquier asociación particular, entidad, institución o colectivo que haya conseguido un reconocimiento especial entre la población, que haya trabajado para la consecución de un modelo social o cultural para el municipio o para sus ciudadanos. Preferentemente se premiarán labores solidarias y sin ánimo de lucro, que beneficien a los colectivos sociales más desfavorecidos o que hayan logrado méritos especiales en el campo social, cultural o deportivo. Teniendo en cuenta a la persona de don Jesús Simanca Megoya, nacido en San Sebastián de la Gomera el 30 de septiembre de 1933, y la tercera que a continuación se menta. Comenzó de joven trabajando en la desaparecida fábrica de conservas Santa Rosalía, en plena de Santiago. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde recibió formación como radiotécnico en el aeropuerto de Los Rodeos. De este modo se convierte en el primer controlador del aéreo de la isla de la Gomera, en el aeródromo que Álvaro Rodríguez López, potentado empresario de vías del siglo pasado, tenía. En los años 90, Cito Simanca funda Onda Tagoror, una emisora de la máxima audiencia insular regional y que lleva frecuencia hasta la hermana isla de Venezuela. Así, don Jesús Simanca ha recibido diversos reconocimientos por su labor como voluntariado y su acción altruista en decenas de acciones dentro de la isla y distintos colectivos. Como la unión de radioeficionados de la Gomera, por todo ello ha recibido en el año 2015 la extinción de la media de doble de Canarias, concedida por el gobierno regional. Entre sus miedos está, por ejemplo, haber descubierto la forma de hacer llegar la televisión de los diferentes barrancos y rincones más recónditos de la Gomera, la primera transmisión televisiva o haber montado muchas de las emisoras de radio pioneras en la isla. Por todo ello, don Jesús Simanca Megoya, más comúnmente conocido como Cito Simanca, se ha establecido más que merecedida como la voz de la Gomera. De este modo, y considerando la trayectoria profesional y personal de don Jesús Simanca Megoya, así como la ardua y continua colaboración e implicación que siempre mantuvo en pro de este municipio y de la isla de la Gomera, enriqueciendo y fomentando la transmisión de su legado y participando activamente en todas aquellas iniciativas y actividades que promovieran la información y conectividad, tanto de la ciudadanía a los distintos colectivos y municipios. Por todos los puestos anteriormente, propongo único, conceder a don Jesús Simanca Megoya, la distinción de premio a méritos humanos 2020 del muy ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera. Tras el estudio y lectura por el señor alcalde del currículum del señor Simanca, la comisión informativa dictamina favorablemente y por unanimidad la propuesta superreferida, proponiendo la toma de conocimiento y ratificación de presente acuerdo por el pleno de la corporación. El pleno, por unanimidad de los 11 miembros asistentes a la asistencia plenaria de los 13 que la componen, ratifica y aprueba la propuesta de concesión del premio de méritos humanos de la fiesta patronal de San Sebastián de la Gomera 2020, a favor de don Jesús Simanca Megoya. Y para que se consta los efectos oportunos, libre y firmo la presente, y con el visto bueno, señor alcalde, en la vía San Sebastián de la Gomera, a 17 de enero del 2020. En este momento vamos a invitar a los miembros de la mesa para que se acerquen para proceder a la entrega por parte del señor alcalde presidente, a don Jesús Simanca Megoya de la placa conmemorativa del galardón del premio méritos humanos 2020, que reza de la siguiente manera. El muy ilustrísimo ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera otorga el reconocimiento premio méritos humanos 2020 a don Jesús Simancas Megoya por su encomiable labor, trayectoria profesional y su exquisita dedicatoria al servicio de los vecinos y vecinas del municipio, así como de la isla de la Gomera. En la villa de San Sebastián de la Gomera, 20 de enero de 2020, el ilustrísimo alcalde presidente, don Adasad Reyes Herrera. A continuación le entrega la placa a don Jesús Simancas Megoya. Gracias. 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 A continuación, A continuación, tiene la palabra el alcalde presidente, primero habla Adasad. Invito a que suban a la mesa. Cito, por favor. Cito. Sí. Tiene la palabra el señor alcalde presidente, don Adasad Reyes Herrera. Alcalde presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera. Muchas gracias, señor don Jesús Simancas Megoya. A autoridades presentes, tanto civiles como militares, compañeras y compañeros de Corporación Municipal, Romera de la Fiesta y resto de candidatas y compañía que tiene bellísimas de estas fiestas de San Sebastián 2020, y a los 20 familiares de lo homenajeado hoy aquí, señoras y señores, buenos días. Puede entenderse como mérito el resultado de las buenas acciones de una persona. El mérito, en este sentido, convierte al sujeto en digno de aprecio. El talento, el esfuerzo, el éxito profesional y la solidaridad son algunas cuestiones que son meritorias. Esta definición de la palabra mérito recoge sin ningún tipo de dudas el reconocimiento que en este año 2020 se le concede por parte de este muy ilustre Ayuntamiento, don Jesús Simancas Megoya. Creo que a nadie se nos escapa que el esfuerzo, el talento, el éxito profesional y la solidaridad que ha marcado muchas de sus acciones en la vida no son ajenas a nuestro amigo Cito, un hombre que un día fue precisamente reconocido también con la máxima distinción que se concede en nuestra comunidad autónoma, nada más y nada menos que la medalla de oro de Canarias en el año 2015. Cito es de esos seres humanos que irradia y transmite una energía especial por su singular forma de ser. Nació en el año 1933, precisamente en el año en el que Armstrong describe por primera vez en la historia un sistema de radio de alta calidad, alternativo a la antigua AM, utilizando la modulación de frecuencia conocida por todos hoy en día como FM, y cuando aún faltaban 15 años para que se viera por primera vez un televisor. Años difíciles de preguerra y muy complicados especialmente para la isla de La Gomera. Su madre dio a luz en la villa capital de San Sebastián de La Gomera y su familia se traslada a lo que considera también su pueblo, Playa de Santiago. Y esa circunstancia marcará su vida futura, de aquel niño que con muy pocos años se traslada a la comarca donde aún hoy vive. A los 14 años comienza a trabajar en la desaparecida fábrica de conservas de Santa Rosalía, abierta en el año 1933, y a partir de ahí su trayectoria personal, familiar y profesional transcurre en esa zona costera del sur de La Gomera, donde, entre otras cosas, se convirtió en controlador aéreo. Conocido como radiotécnico en aquella época, tras recibir formación para ello en la Academia Cuatro Vientos de Madrid y en el aeropuerto de los rodeos de Renifre Norte de la mano del empresario Álvaro Rodríguez López, ejerciendo esta función en la torre de control del aeródromo existente en aquella zona. Funda posteriormente Onda Tagoror, emblemática emisora de radio, que se ha convertido en todo un símbolo de radiodifusión en Canarias. Es un radioaficionado pasional, que a lo largo de su trayectoria ha contado con innumerables anécdotas y prestado servicios que en muchos casos ha permitido incluso salvar vidas humanas como aquellas cuatro personas que viajaban desde Tenerife en la avioneta conocida como Miss Tecina hasta el aeródromo del Revolcadero en Playa de Santiago, que amerizó cerca de Pontallana y gracias a su conexión e información pudieron ser rescatados. Jesús Simán Casmegoya es también un personaje singular. Su contagiosa alegría le permite ser un hombre al que nunca se le ha visto un mal gesto y siempre está dispuesto a la colaboración y a la participación en la colectividad donde desarrolla su vida. Gomero hasta la médula ha difundido su isla natal a través de las ondas hablando de las singularidades de su tierra. Incluso llegó a establecer contacto con personajes tan relevantes como el propio rey Juan Carlos, perdón, con el propio rey emérito don Juan Carlos I, cuando una vez hace ya muchos años pudo contactar con él a través de su indicativo famoso no solo en la Gomera sino en el resto del mundo eco alfa ocho kilo tango. Si en la trayectoria vital de Cito son varias las cosas y los personajes que le han marcado su camino en positivo como mencionado Rodríguez López Onda Tagoror, el restaurante también que posee en la isla de la Gomera ser radioaficionado y su participación en protección civil de la Gomera su vida no ha sido todo un camino de rosa. En lo personal y familiar ha venido salpicada de grandes disgustos y tristezas. Todos sabemos de la pérdida de sus tres hijas a lo largo de estos años. Le ha podido marcar por esos acontecimientos tan tristes, quizás los más tristes que puede tener un ser humano como es la pérdida de un hijo. Por ello, hablar de Jesús y Manca Megoya, de sus méritos, sus virtudes no nos puede hacer olvidar que lo más profundo de su ser lleva consigo un hondo y desgarrador dolor que sin duda le ha podido marcar su vida y la de su familia pero su valentía y su dignidad le hacen sobrellevar esas situaciones y no por ello ha dejado de seguir demostrándonos su gran humanidad y su forma de ser. La voz de la Gomera el decano de los comunicadores y periodistas de la isla el radioaficionado voluntario que unió durante tantos años el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva con la rada de esta villa capital a través de su regata colombina el hombre bueno y cordial recibe este 20 de enero de 2020 el mayor reconocimiento que el Ayuntamiento de este pueblo concede desde hace muchos años. Yo iniciaba estas breves palabras con una definición sobre lo que significa el mérito. Quiero añadir como sinónimo de mérito debemos sumar la virtud, el decoro, la justicia, el valor, la valía y el aprecio, entre otros. Y en este último quería referirme al aprecio y quiero, señor Simanca, mostrarle mi aprecio personal y también el que me concede a nivel institucional en nombre de todos los vecinos y vecinas de su pueblo natal por ser alcalde de San Sebastián de la Gomera. No siempre hay unanimidad en las cosas y mucho menos en aquellas en que se mezcla lo humano con lo institucional. Pero estoy convencido que en esta vez sí que la hay y la práctica unanimidad de los que vivimos en la isla de la Gomera compartimos con usted la alegría de concederle este reconocimiento hoy aquí. Eres amigo, cito, un hombre apreciado y querido en tu tierra y fuera de ella también. Eres un emblema y símbolo como Gomero Bueno y ello nos llena de orgullo y mucha satisfacción por tenerte en activo, siempre dando el calor y el cariño que te caracteriza. Por eso eres merecedor de este premio y se te concede por todos los méritos mencionados pero especialmente por uno de ellos, por tu humanidad. Y tu empeño en hacernos a todos día a día más positivos al sentir tu presencia, bien sea a nivel personal o a través de las ondas de radio. Por eso te pido que al recibir esa placa y su reconocimiento hayas entendido que a través de él se te demuestra y queda acreditado el profundo cariño, afecto y deseo de que sigas siendo como eres por muchísimos años más. Y termino mi intervención con una cita del escritor y filósofo Premio Nobel de Literatura en 1957, Albert Camus El éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. Tú sin dudacito te lo mereces. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Bueno, los micrófonos no son mi especialidad. Empiezo así para poderme relajar un poco. No esperaba hablar, la emoción me embarga, pero sí que tengo que dar las gracias a la alcaldesa de San Sebastián y la corporación. Y a todos vosotros, mis queridos amigos, han hablado muchas cosas de mí. Yo no sé, ni es falta humildad ni nada. Es simplemente un agradecimiento esperando que ustedes sigan queriéndome como yo les quiero a ustedes. Sinceramente, yo no sé si soy merecedor, pero yo lo único, y vuelvo a repetir que no es falsa modestia, pero yo no tengo ya palabras, quería hablar más, quería decirles algo más, pero solamente puedo decirles que tienen todo mi cariño. A ustedes, gracias, señor alcalde, gracias, señor secretario, gracias a todos, gracias a toda la corporación. Yo no puedo decir más nada. Muchas gracias, porque no puedo hablar más. Gracias. Aplausos 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 A continuación, para clausurar este acto, pedimos a los miembros de la corporación, así como al homenajeado, para proceder a la foto de familia. Agradeciendo a todos los asistentes su presencia, y asimismo les invitamos también a que nos acompañen al concierto a cargo de la Escuela de Música de San Sebastián, que se celebrará a continuación en la Plaza de las Américas. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos